Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El Dr. José Manuel Sánchez Vizcaíno profundizó en entrevista exclusiva para Porcicultura.com respecto a los retos que representa hoy por hoy la fiebre porcina africana. Instó a los gobiernos a no subestimar a este virus, con más de 100 años de presencia en el mundo, y anticipó que esperan tener una vacuna efectiva hacia el 2024. Escuchemos. Pero puede ser que sea el 24 final, ¿no? Eso ya no te lo puedo decir. Ojalá no tengamos que llegar al 25. A partir de este jueves oficialmente quedó presentado en nuestro país el Instituto Mexicano de la Porcicultura, un brazo auxiliar de la Opormex, que fungirá como eslabón clave para la promoción de la proteína porcina. Esto con la finalidad de informar y dotar de conocimiento a consumidores y población en general de las bondades de esta carne. Estará encabezado por el especialista Mauricio Pérez y Sosa. Arturo Sánchez Mejorada asumió la presidencia de la Federación de Colegios y Asociaciones de Méxicos Veterinarios Zotecnistas durante la celebración de la Convención Nacional. El hoy expresidente José de Jesús Palafox Uribe aplaudió que durante su gestión se logró capacitar a 2.600 profesionistas. Esto, agregó, sirve para garantizar y abonar a la seguridad pública y la seguridad alimentaria. Durante el 2021, el sector primario mexicano anotó un crecimiento interanual de 2.7%, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este mismo año, las exportaciones de bienes agropecuarios dieron un salto de casi 8%, generando una entrada económica para el país superior a los 19.668 millones de dólares. Al arrancar el año, las exportaciones de cerdo mexicano hacia Estados Unidos crecieron en 35%. Sin embargo, aún y con esta alza, la porcicultura nacional fue superada por Dinamarca y Canadá como principales abastecedores de esta proteína. Las importaciones totales de nuestro vecino del norte cerraron en casi 38.000 toneladas. A la par, la firma Porcicola Quequén celebró su primer envío de lomo congelado hacia Angola. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector Porcicola. Y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.